Gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. Atención porque vamos con una actualización informativa en una de las zonas más peligrosas, no sólo del municipio de Villanueva, sino además a nivel nacional. Estamos hablando del asentamiento 8 de marzo, precisamente en el Mezquital, en la zona 12 de Villanueva. Marielos García tiene toda la información. Adelante, Marielos. Buena tarde. Muy buenas tardes, compañeros. Así es que nosotros nos hemos trasladado hacia el Mezquital, zona 12 de Villanueva. Acá ha sido localizado el cuerpo de un hombre que se encontraba aparentemente con signos de violencia en el fondo de un barranco, pero es Bomberos Municipales, Gerardo Martínez específicamente, quien nos comenta cómo ha sido el trabajo para poder sacar el cuerpo de este hombre, Gerardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, a eso de las 11.20 entra el llamado al 123 de Bomberos Municipales reportando de una persona posiblemente fallecida acá en el asentamiento conocido como 8 de marzo, zona 12 de Villanueva. Pues de inmediato se destaca una unidad hasta este punto y luego se solicita otra con equipo de rescate debido a que se localiza una persona de género masculino que lamentablemente ya se encontraba fallecida al fondo de un barranco, precisamente al lado de un río de aguas negras que divide entre Ciudad Real y el asentamiento 8 de marzo. De inmediato se procede a hacer el trabajo de rescate con el equipo especial y luego de subir a esta persona a tal superficie ya se presenta la PNC y también el Ministerio Público. Esa persona no ha sido identificada, es un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, viste en una camisa blanca, un pantalón de vestir y zapatos de color negro. Gerardo, ¿qué tipo de heridas son las que él presenta? Se le logran observar unas heridas provocadas posiblemente con un arma blanca en el rostro, parte trasera del cráneo y también en las extremidades superiores. ¿Él estaba sujetado de sus manos, de sus pies? Efectivamente, también se logra observar una pañoleta alrededor de su cuello. Gracias Gerardo por la información para poder trasladarla a los televidentes y es que como ya lo comentaba, esto se ha producido acá en el asentamiento 8 de marzo, específicamente es un asentamiento de Mezquital, zona 12 de Villanueva. Y es que al parecer esta persona pues fue asesinada con un machete, es lo que se podría observar, y también pues sujetada con un pañuelo, que fue lo que ha comentado Gerardo Martínez. Pese a que la lluvia ya se ha hecho presente en este lugar, bomberos municipales pues siguen trabajando en el sector, y así mismo el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil recabando la información y pues tratando de investigar por este sector y tener testimonios acerca de las personas que viven por el lugar, ya que la mayoría indica pues no conocer a este hombre. Y hemos platicado con algunos vecinos, ellos comentan que pues estos caicones sí son un poco peligrosos, recordemos que estamos ubicados en una zona roja de acá de Villanueva. Es la información que yo les puedo trasladar, compañeros, yo retorno con ustedes al estudio principal.